Las cartas generales del Nuevo Testamento Son cartas o epístolas, también llamadas universales o católicas, porque se dirigieron, a diferencia de las paulinas, se dirigieron a más personas que a una sola iglesia. Recuerden que las paulinas se dirigieron a las iglesias de Filipo, o a las iglesias de Tesalónica, o a la iglesia en Roma. Estas se escribieron a un grupo de cristianos en una región más grande, más que una ciudad, más que una área específica, pequeña. Así que por eso se le llama universales. La primera que aparece en nuestras Biblias es Hebreos. No sabemos el autor de ella. Algunos han pensado que era Pablo, pero por la estructura de esta carta, tan diferente a las cartas paulinas que ya hemos estudiado, no creemos que sea Pablo. No se sabe. Por ahora digamos que es un autor anónimo, desconocido. Y fue dirigido a una audiencia judía. Específicamente creemos que están en el área de Roma, por algunas cosas que se dicen más adelante. Pero no una iglesia específica, sino toda esa área, todos los cristianos que estaban en esa zona. Creemos que fue un poco antes de la caída del templo. Normalmente no creemos que estas cartas fueron escritas el 70 después, porque no hay mención de la caída del templo de Jerusalén. Quizás a fines de los 60 es cuando pensamos que se haya escrito y también se cree que se escribió desde Jerusalén. El contexto histórico importante aquí es otra vez la persecución. Recuerden que en ese tiempo del primer siglo había mucha persecución contra los cristianos de parte de las autoridades del gobierno, como Roma, el emperador, los tetrarcas, los gobernadores. Pero también había persecución contra ellos de parte de una persecución religiosa, de parte de los judíos particularmente. Porque eran personas que se estaban convirtiendo en cristianismo. Y eso por supuesto a los judíos no cristianos era terrible. Recuerden que Pablo, cuando él era judío antes de convertirse, era fariseo y odiaba a los cristianos y los perseguía y los mataba. Ese odio existía en muchos judíos no cristianos. Por lo tanto, cuando ven a judíos cristianizarse o aceptar a Cristo, eso causó problemas entre ellos y empezaron a perseguirlos. Recuerden que los judíos no cristianos tenían su arreglo, su cierta conveniencia política con los romanos y estaban relativamente bien establecidos. Ya Roma los había aceptado como una religión establecida y les permitían a ellos seguir con sus prácticas. Entonces los judíos, el judaísmo en sí, no cristiano, no tenía problemas de persecución realmente. Eran parte de esa paz romana o esa apertura romana en las partes donde ellos conquistaron. Los que tenían problemas eran los cristianos porque era diferente, era algo nuevo. No habían sido reconocidos por Roma, mucho menos por los judíos. Entonces los cristianos, no importa si venían de los judíos, si venían de los gentiles, los cristianos eran perseguidos por ser algo totalmente nuevo. No aceptaban a Cristo y todo eso causaba una persecución grande. En el caso de los judíos convertidos, los judíos cristianos tenían la presión de los judíos particularmente porque no querían que siguieran con la fe cristiana. Entonces tenían la doble presión del gobierno y de sus hermanos, vamos a llamarlo así, compatriotas judíos. Tal era la situación de los judíos cristianos, recibiendo presión de ambos lados, que muchos de ellos, y esto es importantísimo para destacarte, muchos de ellos pensaban volver al judaísmo no cristiano. Es decir, pensaban abandonar la fe cristiana, pensaban regresarse al otro, a su antigua fe judía. Entonces, vamos a ver capítulo 10 para que vean de qué persecución estamos hablando en esta ocasión. Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer unos versículos allí que tienen que ver con esto. Versículo 26 en adelante dice así, Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de árbol de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es decir, no es posible volver atrás. Ese es el mensaje del autor de Hebreos. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Es decir, ¿cómo es posible que si por la ley que ustedes practicaban, dice los judíos antes, por eso eran castigados duramente, ¿cuánto más castigo no vendrá por abandonar a Cristo mismo? Versículo 30. Pues conocemos al que dijo, Mi es la venganza, yo dale el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traes a la memoria los dios pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Y aquí vemos las consecuencias de la persecución. Padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculos. Ahí se les ponía en público avergonzarlos, porque eran cristianos. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y el depojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Le quitaban lo que tenían, los metían a la cárcel. Sufriste con gozo eso, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia de los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia a través de esta persecución. Agüenten, en lo que está diciendo Pablo. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo irá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdiciones. Otra vez, no retrocedan judíos cristianos, no vuelvan a su fe antigua. Sino, dice el versículo 39 al final, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y esta persecución, por supuesto, era debido a su creencia, a su nueva fe. Versículo 11, vamos a leer capítulo 5 de Hebreos, capítulo 5, versículos 11 en adelante. Aquí está la advertencia contra la apostasía. La apostasía es algo, es un poco complicado. Es volver atrás después que se ha conocido, después que se ha sabido la verdad del Evangelio. Es abiertamente, públicamente, rechazar la fe en Cristo, habiendo sabido, conocido de ella. Un poco complicado, pero en general eso es más o menos lo que significa esto. Este pasaje es sobre esto. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Se habían convertido, pero no habían crecido. Quizás por la persecución, por la desesperanza, por su deseo de volver atrás, no habían crecido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ellos habían sido convertidos. No hay duda. Solamente que estaban, no habían crecido bien. En esa historia está la carta de Hebreos. El tema, por lo tanto, es el siguiente, muy importante. Cristo es superior. Esta es la superioridad de Cristo sobre todo lo demás. En el capítulo 1 de Hebreos, la carta empieza de esta forma, muy importante. Memoricen estos primeros versículos. Versículo 1, capítulo 1. Y sigo hasta el 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, se habló del Antiguo Testamento, por los Salmos, por los profetas, la ley. En estos tres días, en el tiempo que habla el autor de Hebreos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y por quien hizo a sí mismo el universo. El cual, siendo el Salvador de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra, a la derecha, de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahí empieza, ese es el tema principal, Cristo es superior. Y interesante que empieza a comparar a Cristo con diferentes elementos o personajes que ellos aceptaban como grandes, como autoridad. Los judíos aceptaban a los ángeles, o muchos de ellos, como enviados de Dios, aceptaban a Moisés como el escritor de la ley. Obviamente aceptaban a los sacerdotes. Y entonces Cristo, el autor de Hebreos, como sabe que ellos consideran estas cosas muy altas, muy elevadas, compara a Cristo con cada una de ellas y lo muestra como superior. Por ejemplo, versículos 5 en adelante, capítulo 1, lo compara con los ángeles. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, ya había dicho en versículo 4, recuerden, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, a nadie se lo dijo. Orgando Cristo es superior a los ángeles. Pero también es superior, los ángeles no se comparan con Cristo, y Moisés tampoco se compara con Cristo. Capítulo 3 Jesús es superior a Moisés, por tanto, versículo 1. Hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Ahí está Jesús como superior a Moisés. Y también lo compara con los sacerdotes, unos personajes muy respetados por los judíos. En el versículo... Por tanto, versículo 14 Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Él es el sumo sacerdote. Entonces, Él es superior a los sacerdotes también. Antes había un viejo pacto, era ley, pero Cristo se ha hecho ahora el merecedor o el protagonista de un nuevo pacto. Se le llama el mediador del nuevo pacto en el capítulo 8, versículo 1 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote de Jesucristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y ese era parte del viejo pacto, ofrecer estas ofrendas, estos animales. Pero ahora, versículo 6, Tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, el viejo pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera preocupado o procurado lugar para el segundo. Entonces, Jesús es el nuevo pacto. Por lo tanto, algunas de las enseñanzas que vemos acá en este libro, en esta carta de hebreos, es contra la apostasía, si no vuelven atrás una vez que ya han conocido a Cristo. Esta fidelidad a Cristo, a pesar de la persecución, entonces, según el capítulo 13 de hebreos, tiene efectos cristianos, tiene deberes cristianos en la vida diaria. Debemos perseverar, capítulo 10, versículo 19. Estar seguros de nuestra salvación, capítulo 6, si en verdad seguimos apegados a Cristo. Capítulo 6 es un poco para unos confuso, porque pareciera hablar de una posibilidad de volver atrás. Otros dicen que precisamente un argumento aquí es que si una persona realmente conoció a Cristo, no va a volver. Es decir, que si vuelve atrás, es una señal que nunca conoció a Cristo. Es una manera de entender capítulo 6 de hebreos. Pero es necesario que sepan que algunos usan esto para hablar de que sí se puede volver atrás después de hacer la salvación. Los bautistas creemos que tenemos una salvación eterna, es una vida eterna. Si tenemos una fe genuina en Cristo, no se pierde si hay una fe genuina. Si volvemos y caemos, Dios puede disciplinarnos. Eso es lo que habló en el capítulo 12. Entonces debemos tener cuidado de no volver, porque podemos ser disciplinados por Dios. Es lo que enseñó en el capítulo 12. Es interesante que en otros aspectos de hebreos, este libro cita mucho a la Septuaginta. Recuerden cuando habló de la superioridad de los ángeles, es una cita del Salmo 110. También lo vemos en el capítulo 1, versículo 14. Tenemos el famoso pasaje muy conocido por nosotros, Hebreos capítulo 11. Los héroes de la fe, la fe, versículo 1, capítulo 11. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Memoricen ese versículo 1 de Hebreos 11. Y también se presenta a héroes de la fe como Abraham y otros que por fe fueron justificados y salvos. Entonces, hermanos, la carta a los hebreos es una exhortación a los cristianos, específicamente a los judíos cristianos, a no volver atrás. Para nosotros hoy, muchos que hemos estado sin Cristo en otra religión, a veces podremos sentir el deseo de volver atrás. Algunos piensan que ahora las cosas le están yendo peor porque después de aceptar a Cristo, ahora tienen menos trabajo, o sufren más, o les pasa esto, aquello, problemas familiares. El enemigo usa estas cosas para hacernos creer que es mejor volver atrás. Hay un canto que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y esa es la exhortación de Hebreos. No hay nada, hermanos, no hay nada en nuestro pasado, no hay nada en nuestra fe antigua, no hay nada en nuestra vida antigua que sea ni comparable con las bendiciones, con la vida que solo en Cristo puede tener. El enemigo es astuto, puede engañarnos, puede hacernos ver cosas, pero es falso, es engañoso. A la final, la vida eterna no se compara con ninguna otra vida. Esta es eterna, las otras no lo son. Cristo es superior a todo lo demás. Es el mensaje de Hebreos.